A DÓNDE VAMOS TV Seguimos con A DÓNDE VAMOS TV y ahora con la visita de dos artistas de lujo, ¿verdad Nelly? Sí, espectaculares. Ellos son Analia Caviglia y Agustín Busefi. ¿Lo vemos? Bárbaro. Buenas tardes Analia y Agustín. Buenas tardes Rafael, ¿qué tal? Vamos a traer el tema directamente y aprovechar los minutos. Cómo no. Bueno, hablando en general, no en un caso en particular, ¿cuál es el criterio que tienen ustedes para elegir un personaje y llevarlo a escena dentro de los muchos que ya han hecho? Analia, damos primero. Bueno, yo creo que correspondería al autor, porque él es, digamos, el gestor, digamos, el originador de la idea y de traer a determinado personaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, con Lola Mora le pasó algo bastante particular. Iba caminando por la calle Corrientes, se paró en el Teatro San Martín y algo a él le trajo, a Lola Mora, no le preguntes qué, ni cuándo, ni cómo, pero así fue. De una forma bastante inusual, ¿no? Porque a veces hay alguna imagen que te trae al personaje. En este caso él iba caminando por la calle Corrientes y apareció Lola Mora. Y lo que me está diciendo, diciendo, me da pie para preguntarle a Agustín qué pasó con Chaplin, entonces. Bueno, fíjate las coincidencias. Con Chaplin lo habíamos pensado un poco, pero en realidad lo había gestado a la idea Analia. Y voy a hacer publicidad, pero honesta. Pues no estábamos en París. Estábamos actuando con la vida de Disépolo, que lo hacía Analia, en la Casa Argentina, en la Ciudad Universitaria de París. Y en un programa de televisión, un espectáculo de... un programa de espectáculo, lo presentaba un actor y bailarín de años atrás, una figura en Francia, y una actriz a la que están reporteando dice que va a encarnar a Chaplin. Y nos dio el pie, como diciendo, bueno, estamos bien orientados. Claro, o sea que... Y esa era un poco idea de la idea. Pero yo no quiero entrar en un tema esotérico ni misterioso, pero creo que los personajes buscan ser representados. Manifestarse, ¿no? Como que golpean una ventanita. Así como hay gente que tiene ideas para hacer el mal, para asaltar un banco, para cometer un crimen. Hay una demanda de almas que están queriendo proyectar una poesía, una obra de teatro, una sinfonía. Esa es mi idea. No, no, pero muy sugestiva, muy interesante. Yo a los amigos televidentes les digo algo que es muy verdad, no porque estén ellos delante. Hacen espectáculos muy buenos, Analia siempre personifica de todo lo que yo le he visto, a figuras claves del espectáculo internacional y lo hace muy, pero muy bien metiéndose. Yo diría que en el alma de cada personaje, a través de textos de Agustín Busefi, siempre muy poéticos. Entonces, Analia, yo lo que noté en tu Chaplin, que hay un cuidado muy especial sobre los moines, los gestos, los movimientos, esas cosas payasesca, cálida de Chaplin, que me hace pensar que lo estudiaste mucho. No sé si viendo sus películas anteriores, ¿de qué manera? ¿Cómo fue el proceso de creatividad? Claro, vimos películas y también nos informamos bastante con dos biografías antiquísimas que las encontré en librerías que ya no están. Eran dos libros bastante inusuales. Y estaban tan bien hechos esos libros y de gente que realmente era fan de Chaplin, y lo pintaban tan bien y contaban anécdotas tan interesantes de Chaplin que de alguna manera uno se va uniendo de ese espíritu del personaje. Y bueno, por supuesto, las películas, todo eso que te trae la imaginación, una película, la de Chaplin, la de Robert Doughton Jr., que nos pareció muy, muy, muy buena. Y bueno, todo eso nos fue dando sugerencias, caminos, cómo interpelar al personaje, cómo llevarlo en el cuerpo, porque esa es la historia, ¿no? Llevarlo en el cuerpo, como para plasmarlo y que la gente, sin ver la pirueta concreta de Chaplin, pero, digamos, algo que esté muy cercano a lo que podría haber hecho Chaplin o que en este momento hace Chaplin. Porque lo que nos interesa también a nosotros es traer al personaje a la actualidad. ¿Qué diría hoy? ¿Qué diría hoy, Chaplin? ¿Cómo pensaría hoy ante las cosas que estamos viviendo, no? Si estuviera, por ejemplo, hoy en Hamburgo, en el grupo de los 20. Claro, sí, 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 es verdad. Es un criterio un poco personal, pero cuando yo tomo el personaje para hacer la dramaturgia, en realidad también, respetando su realidad histórica, uno también lo une a la actualidad. los pasajes que se repiten históricamente en el mundo, ¿no? Claro, claro. Y hemos pasado desde una Juana de Arco, de un San Agustín, a más actualidades, como cuando hicimos una sobre Eva Perón, pero que ella ha sido una persona mayor, como que vive y trabaja en la actualidad y hace un racconto histórico. O una cantante como Ada Falcón, o Edith Biaf, o, en fin, tratamos de que todo el entorno social aparezca. Esa es la idea, ¿no? No quería interrumpirlo, y lo digo ahora. Sí. Por el lado de Analia, te aseguro que yo cuando vi Chaplin, por ejemplo, que lo que están haciendo actualmente y de lo que, bueno, periodísticamente, es necesario ocuparse porque es la actualidad artística. Te digo que yo te vi a vos y vi a Chaplin, y soy un profundo admirador de Chaplin. Y con respecto a lo que decías recién, Agustín, yo también entiendo que el espectáculo apunta más a una especie de retrato general, más que una biografía puntual, paso por paso, de la vida de Chaplin. No me equivoco. No, no, no. Y tampoco el accionar físico del Chaplin que todavía hoy, por suerte, encontramos en cualquier plaza del mundo, en cualquier esquina, ese Chaplin, ¿no? Con sus galeras, su bastón, sus zapatones. Pero acá buscamos la profundidad más allá de la superficie. Y fue también una orientación del director de la obra, que fue en este caso Alejandro Cuesta, ¿no? Trabajamos eso. Y después, salvando circunstancias, nosotros hacemos un teatro que intenta tener un profundo nivel, un importante nivel, pero somos un teatro independiente. Entonces también la maduración de las actuaciones se logra con la proyección de las funciones. Entonces se estrenó en Mar del Plata el año pasado, hicieron algunas funciones, estuvo en la temporada y ahora estuvimos en el teatro de PIR. Volvemos a Mar del Plata el 25 de julio en el teatro con lo que es la evolución. Es decir, que a medida que va madurando, porque uno carece de una publicidad, uno carece de un atractivo que puede tener la información masiva, interesada, comercial también. Yo las dos últimas cosas que vi de ustedes, porque bueno, están siempre juntos, ya como actriz, como actor y narrador, las hicieron sobre ámbitos muy especiales. En la Casa del Teatro, en la Casa del Teatro, que vos mencionabas recién. Pero no en un escenario, sino en un ambiente tipo comedor, tipo gol. ¿Les da mejor clima? ¿Ustedes y sin temas cómodos en un espacio así? No, no, no. No es una cuestión de comodidad. Nosotros tenemos una, digamos, creo que es una... Una adaptación. Es una virtud de alguna manera, ¿no? Y una necesidad, porque a veces se impone un determinado lugar y no tenés un teatro. Entonces, tratamos de sacar de ese lugar lo máximo. Tratamos de que ese lugar para la gente sea lo mejor y que pueda llegar ese personaje, esa obra y ubicarla en lo que pretendimos dar. A la Casa del Teatro. Yo le había pedido permiso ya hasta por ese sido, que era presidente, Julio Macán. Se había acondicionado muy bien la Casa del Teatro en el 2009 y se amplió el comedor, que está en el menor piso. Y yo un día le dije, mira, acá voy a hacer el teatro. Y ahí empezamos con Disépol. También hicimos la vida Regina Pacini ahí. Sí. Pero la vida Regina Pacini la hicimos en el Teatro Pairó de Mar del Plata y la hicimos en el Teatro Mico en Pila, con la presencia del embajador de Portugal. Claro. Quiere decir que ahora estamos haciendo el sample en el Teatro Colón de Mar del Plata y ahí vamos a estrenar en agosto la próxima hora. Estamos hoy acá porque hemos nos invitado. Aprovechamos todas las posibilidades. Pero claro. Y la sala teatral es lo mismo. A veces no, en la temporada a veces no conseguís. A la tecuentra. En la revista cuenta bastante. Me imagino que sí. Me imagino que sí. Están acá porque yo los invité pero fue una invitación sincera. No, no. Se la tienen cargada. Se la tienen cargada. Quiero decir que uno... Sí, sí, no, ya te entendí claramente pero quería redondear eso. Y soy sincero, cuando vi el espectáculo no pensé en concertar, en arreglar esta entrevista, esta charla. Después se me ocurrió el consentimiento de la productora. Liliana Paz los invité. Dentro de la categoría de personajes que has hecho, Analia, ¿cuál de todos de alguna manera llegó más a tu sensibilidad, te sentiste más a gusto, te hiciste más? Piaz. ¿Por qué? Bueno, yo realmente Piaz la veneró desde muy jovencita, ¿no? Desde la secundaria me encantó, la escuchaba, sin saber que iba a ser actriz. O sea, que esto viene de lejos. Y a veces se dan esas situaciones en las que uno puede encargar o hacer un personaje que en algún momento de su vida, de su adolescencia, amó. Realmente yo lo siento como un privilegio, ¿no? Y aparte es una mujer a la que yo admiro profundamente porque creo que un espíritu muy grande porque de la nada, de la nada en la que creció y nació llegó a ese cúmulo de fama, de éxito, de proyección. En Francia es el ídolo. Vidas forzadas y las hay. La de Icaf. Impresionante. Y generosa cuando hace la presentación de Atahual y una persona desinteresada, digamos. Conociendo otros artistas que a veces tienen la posibilidad de hacer ayuda, de dar la posibilidad, cuesta la vida. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, a mí me... no sé si me emociona la palabra de lo que dice Analia, pero yo hice dos versiones que hicimos juntos. Sí. En el 2008 habíamos hecho en los tiempos de Icaf y ahora la fe del gorrión. La fe del gorrión. Con la cual ella volvió a ganar la Estrella del Mar. Qué bien, qué bien. Sí, por ese trabajo unido al del año anterior de Oporodoy y por el de Dicépolo. porque en los últimos cuatro años Analia tomó nominada el premio Estrella del Mar. Ganó en el 2015 una de las veces a nivel nacional compitiendo por la actriz que estaba en el Teatro de Vitorio con el auspicio del Cervantes. ¿Con 20? ¿Con 20? ¿Con 20? ¿Con 20? Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. Merecería ganar. Y el topo además ha ganado el premio otras veces se atreven de otro. Sí, sí, sí. Yo no me quiero meter en tu programación de este momento. ¿Pero no querés escuchar acá Perú un poquitito así de la piaza? Pero cómo no, pero cómo no. Yo digo, porque ya que ella lo sintió capaz que... Pero sí, pero cómo no, se ha dado cuenta. Cómo no, adelante. Un toque, un toque. Adelante. Con él me cuando se va él me par les tourmas je vois la vie amoureuse. Él me dit des mots d'amour des mots de tous les jours y franque ce que j'ose. Él entre dans mon cœur une part de mon air dont je connais la cause c'est lui pour moi moi pour lui dans la vie il il l'a dit la jour pour la nuit et que je l'aperçois alors j'ai sens en moi mon cœur qui bat l'a il l'an para que los telespectadores de este programa bueno, ya que estás presentando es un regalo también me parece espléndido y si hay alguien que quiere, que le gusta que ama el idioma francés es Liliana Paz imaginate esta escena cantándolo muy bajito en la tumba de Liliana y había otra gente pues siempre tiene flores y la gente escucha Liliana muy bajito y respetuosamente cuando llegamos que hermoso que sigue después de Chaplin yo tengo una una pista que me dio había una persona de la radio Tita exactamente vamos a encarar a Tita Pérez me parece espléndido sabemos que se presentó ya dos ideas muy buenas con Nacha y con la actriz Virginia Inocente nosotros hacemos una cosa aparte independiente si mi biografía trata de ajustarse a la realidad no solamente lo que todos generalmente conocemos Tita confesaba que era bollerito en el campo y parece que sufrió una situación seria de violación a los diez años a los cuatro en Villa Devoto vivía en un asilo y la mamá cosas que están en la historia real pero que a lo mejor en un espectáculo o en una película no se va a ver o no se anima yo mi pluma apunta a decir las cosas reales no inventivas verdaderas así que esto lo vamos a encarar para el 15 de agosto Dios mediante estrenaremos de este año que bueno en el Colón de Mar del Plata ahora vamos justamente el 25 para hacer jumping y en la misma sala ya nos quedamos con Mar del Plata para estrenar el 15 con músicos en vivo espero verlo en Buenos Aires pronto si, lo vamos a traer tuve muchas ocasiones de tratarla a Pita Merello una actriz innata sin estudios sin estudios me refiero a interpretar sí, sí, sí y naturalmente temperamento fuerte muy fuerte muy fuerte y me parece de toda justicia que la lleven a escena es un personaje que te va a ofrecer vos ya lo sabés muchas posibilidades me parece que sí muchas posibilidades estamos trabajando esta la voy a dirigir yo es un unipersonal bien yo de las obras mías he dirigido Juana de Arco y Grigoyen Perón la primera versión de La Piaf y Rita unas cuantas de Becker en fin así que ahora me permito decirte que estoy en celebración ¿puedo decirlo? sí, claro este 2017 es mi 50-80 50 años socio de Argentores y en octubre 80 años de edad entonces ¿cuántos de edad? 80 80, redondos ¿son mayor que yo? claro, seguramente o 20 años seguimos teniendo tiempo conductora un ratito más bueno, de acuerdo hablábamos de de tu papel con las dramaturgias la pregunta es después de créeme no te miento yo tengo una ayuda a memoria siempre porque la justo cuando querés decir algo te falla el nombre el libro dedicado por los dos tengo un libro hace unas horas atrás estuve repasando algunos capítulos muy bien escrito muy bien escrito y con vuelo poético después de ese libro ahora ya fuera del teatro de los espectáculos con Analia ¿escribiste algo más? eso es del 14 creo sí, del 13 ese fue un premio que yo gané de ¿cómo se dice? de las artes de los fondos de cultura ciencias ciencias y artes exacto que el premio eran 200 ejemplares y bueno y es un reconto de episodios de mi vida por eso se titula Créeme no te miento sí, sí, sí de distintas y yo tenía libros de poesía publicados pero se ha sumado con la actividad con Analia que le dediqué mucho a la dramaturgia por eso ya llegué a 31 obras escritas y estrelladas qué bueno ahora vendrían a 32 y medio mediante con Tita por lo tanto no puedo abordar tanto a la novela a la escritura a la ensalda a veces siempre la publica la capital del Mar del Plata el cultura el ensayo este no es un programa chimentero para nada ¿por qué trabajan siempre juntos? porque se dio ¿sabes por qué estamos en este canal? porque nos invitamos si a ella la invitaron y la aprovecharan como actriz y como cantante no sé cómo los productores a veces invierten tanto y a veces hay más ruido que nueces es verdad es mi esposa vivimos en la casa del teatro gracias a Dios una gran conducción con la obra con la seguida Linda Pérez exactamente trabajando juntos porque a ella no la lavo a mí no me llaman yo tengo una máscara que podría ser algo importante es por eso no es un capricho no ya sé que no hubo un poco de saludo de parte para decirles eso pero ya sabemos que no todos los que valen son apreciados reconocidos en su justa medida de eso no somos los únicos ni seremos los únicos no soy muy consciente de eso Ana Liga Agustín muchas gracias por esta charla por esta visita y seguimos con A Dónde Vamos TV